con nuestro querido Jesús Botello. Botello, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tal Isidro? ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes. Pues sí, si quieres pasamos a analizar algunos conceptos que en esta pretemporada el equipo de Pellegrini ha realizado de manera muy efectiva y además son conceptos que veremos a continuación con detalle. Vamos a empezar con un concepto como es el bloque alto, es un término futbolístico que lo van a ver en la pizarra reflejada como es ir hombre a hombre al adversario, al futbolista rival. La manera de jugar del equipo de Pellegrini es muy ofensiva, ya lo sabemos. Lo que se está implementando en esta pretemporada y que seguramente veremos en la que va a empezar el próximo lunes es que colectivamente la idea de estar en campo contrario se va a aplicar desde el minuto uno. Decididamente el Betis va a ir a por la victoria, va a implementar ese ritmo altísimo de juego con una colocación táctica que se denomina bloque alto. El bloque alto tiene además la característica de que cuando se recupera el balón se puede iniciar la jugada. Otro concepto interesantísimo, la presión alta. Lo van a escuchar mucho esta temporada. Presión alta significa que desde que el rival saca de puerta el Real Betis Balompié se coloca muy cerca de la portería contraria para recuperar el balón, arrebatar el esférico lo antes posible. Hombre a hombre, quédense con ese concepto también. Es una manera muy agresiva de recuperar el balón y sobre todo atacar lo antes posible el marco adversario. Una manera de jugar de presión alta que se compagina perfectamente con la presión tras pérdida. Otro concepto interesante. Presión tras pérdida quiere decir que cuando el Betis pierde el esférico se activa inmediatamente el mecanismo de recuperación y no lo hace solo un futbolista, lo hace toda la línea adjunta. Son jugadores tras jugadores yendo decididamente a recuperar el esférico con el concepto clarísimo de ir luego a por la portería rival. Es al final una manera de jugar que se viene implementando desde la temporada pasada pero que en esta pretemporada lo hemos disfrutado y seguramente Isidro lo vamos a seguir disfrutando. Bueno pues si de esa zona alta, de esa presión también en la zona alta y de la presión tras pérdida. ¿De qué hablamos ahora? ¿En qué nos centramos Botello? Sí Isidro, el bloque medio. Otro de los conceptos tácticos que vamos a pasar a desgranar con los aficionados porque el Betis no solo vive de estar en campo rival sino también de ser un equipo sólido, férreo y sobre todo un equipo que tiene clarísima su hoja de ruta ofensiva. Cuando recupera el balón en bloque medio, es decir en campo propio, busca la verticalidad y una verticalidad que necesita de los laterales. Fíjense Alex Moreno cómo ha evolucionado este futbolista que temporiza, conduce con la cabeza erguida divisando al delantero centro, en este caso que entra completamente indetectable por carril central. Pero una manera de jugar, insisto mucho en esto, que por supuesto domina el fútbol asociativo, jugar de banda a banda, pero lo que se está implementando es la verticalidad. Eso es algo que el Betis no ha perdido sino que incluso está mejorando. Es muy complicado dejar terreno de juego a espalda de la defensa rival y aprovecharlo en pocos toques. Se necesitan futbolistas como los que aparecen en imágenes, inteligentes y sobre todo muy resolutivos. Presión media y verticalidad, conceptos que hacen que el centro del campo verde y blanco viva, sobre todo, con un menor desgaste físico. Estar en bloque alto es muy complicado. Para eso se necesitan futbolistas como el que están viendo en imágenes. Capaz de conducir, parar, temporizar y sobre todo sacar faltas cerca del área rival. Un debut de Luis Enrique en el Villamarín que destapó lo que está por ver de un futbolista con mucho futuro. Y el último de los bloques de los aspectos tácticos. La ABP, la estrategia, la pizarra de Pellegrini vuelve a funcionar una vez más con futbolistas indetectables entrando desde atrás, con un magnífico golpeo como el que vemos de Juan Miranda. En definitiva, un equipo, el Real Betis-Balompié, que en pretemporada ha dado un pasito más en las cositas que se hicieron magníficamente bien la temporada pasada. Bloque alto, bloque medio, los distintos tipos de presión e insidro, algo que vamos a analizar y a disfrutar esta temporada y que el próximo lunes vamos a ver en el Día del Betis. Gracias, Botello. Hasta el lunes en el Día del Betis y luego, por cierto, vemos también, Julio, nuestro compañero en la visita de la Copa del Rey a la Rinconada, en este caso. Hoy se ha llevado a... ¡Suscríbete al canal!